Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de recordando. Este lo titulo, ¿estás en presencia o estás en tu cuerpo? Me explico. Cuando estamos identificados con la mente, con el individuo, con nuestro sentido de individualidad, pues estoy identificado con la persona, sus problemas, sus preocupaciones, posibles futuros, pensamientos pasados. Entonces estoy tratando de controlar o planear la vida o asegurarme que haga las cosas de cierta manera para tener lo que necesito. Entonces, todas esas cosas son preocupaciones que surgen cuando la mente está identificada con el sentido de individualidad, con el cuerpo. Por eso dije con el cuerpo. Sin embargo, presencia es el espacio en el que descansas en todo momento, que cuando la mente no se está identificando con nada específico, es que puedes experimentar la paz de la que estamos aquí hablando y simultáneamente te encuentras observando cómo se toman acciones a través de ti, que inclusive son mucho mejores que las que hubieses tomado tú cuando estás identificado o identificada con el contenido de la mente. Entonces, vives como que en un espacio donde no hay tensión. Cuando la gente habla de que tienen intenciones o que tienen metas y cosas que quieren ir en post de lo cual está bien. Aquí no se está juzgando eso, simplemente se está mirando una posibilidad de que te estás limitando. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que quiero ir en esta dirección, entonces toda mi vida es esto. El cuerpo en esa dirección. Una vez que alcanzo esto, ok, ahora me doy cuenta que quiero algo más, algo diferente, algo, no sé, porque ya me di cuenta que eso no era, aunque aparenta que supuestamente tuvo un aparente efecto, entonces ahora voy hacia otra dirección. Entonces alcanzo eso. Y entonces me doy cuenta que, bueno, todavía no me siento pleno. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces voy en esta dirección y voy en post de eso. Y tú ves, todo eso crea tensión, es un constante esfuerzo. Sin embargo, cuando descansas en presencia, es como que de buenas primeras el panorama está completamente abierto. Eso no implica que esto en un principio no pueda tener lugar, ni que esto tampoco, ni que esto. La paradoja es que entonces si esas cosas tienen que tener lugar, tienen lugar en un momento perfecto, en la situación más adecuada, donde estás inclusive más preparado, preparada para disfrutar de esa experiencia, que inclusive la puedes disfrutar porque ya no estás aferrado o apegada a nada de eso. Y entonces no solo eso, mira la diferencia. Cuando estoy pensando en esto nada más, entonces agarro y alcanzo eso, pero al no tener el campo abierto, ¿verdad?, que es la presencia misma, todas estas posibilidades que estaban aquí prácticamente es como que se pierden, porque toda la atención va ahí. Sin embargo, cuando eres consciente de que eres presencia, ahora empiezas a darte cuenta que todas estas posibilidades también están ahí, que antes no las podías ver, y lo curioso del caso es que mientras más de verdad te das cuenta de lo que eres, todas esas posibilidades en realidad son parte del mismo espacio, por consiguiente al tú ser el espacio, adivina qué, son parte de ti. Pero si son parte de mí, ¿por qué no las tengo? Porque lo que pasa es que son parte de ti, pero no son necesarias. ¿Tú ves? Yo tengo un muy querido amigo que, bueno, en su guión le tocó hacerse millonario y todas esas cosas. Y entonces ya me acuerdo, él quería un jet ski, tú sabes, las cosas esas en el, no sé cómo se dice en español, así que, que se ponen en el agua y tú vas corriendo en ella. Si él estaba antojado, él decía, él quería comprarse una de esas cosas. Bueno, pues efectivamente se compró un jet ski. Tú sabes lo interesante en el caso. Nunca lo usó. Nunca. No sé, era un antojo, era una, qué sé yo, porque alguna razón él siempre, yo siempre he querido un jet ski, siempre he querido un jet ski. Bueno, pues él se compra finalmente el jet ski porque tiene el dinero y sin embargo eso se quedó en su garaje y nunca lo usó, terminó vendiéndolo. Compramos tantas cosas y nos llenamos de tantas cosas que ni siquiera necesitamos. Y todas esas cosas que creemos que deseamos forman parte de un condicionamiento que he comprado, que dice, cuando tenga eso voy a ser feliz y todo eso pertenece al cuerpo, al individuo. ¿Ves? Sin embargo, cuando ya uno está cansado de recorrer todo ese camino, es que está listo para entonces abrirse a vídeos como este. Por eso es que si tú todavía estás persiguiendo tus metas y tus sueños, mira, te deseo lo mejor, que las alcances y que seas feliz. Ese es mi deseo para ti. Estos vídeos no son para ti. Estos vídeos son para el que desea de todo corazón descansar en presencia para hacerse consciente de su naturaleza como ser. Y desde ahí, pues bueno, pueda que muchas cosas ocurran. Yo sigo haciendo cosas. ¿Viste el libro? Lo que pasa cuando dejas ir reescrito. Yo he hecho muchas cosas con eso. Lo convertí en un audiolibro. Encima de todo eso, el inglés en español. Sigo escribiendo. Me voy a correr cuando... Hoy me fui a correr y... O sea, no sé... Yo sigo viviendo la vida normal, pero de alguna forma ya todas esas cosas son aconteceres que tienen lugar, pero que no afectan el espacio en lo que soy. Y también tengo los retos que todo el mundo tiene. La diferencia es que todos esos retos son la manera en que la mente interpreta experiencias, o mejor dicho, interpreta pensamientos. Y entonces al darle toda la atención al pensamiento, que implica eso, que toda la atención esté en el cuerpo. ¿Ves? Pero sin embargo, si se descansa en presencia, ya esos pensamientos son irrelevantes. Son simplemente escenarios que corren, que no tienen nada que ver con lo que soy en esencia. Y sé que la pregunta que seguramente surge... Sí, pero yo tengo que hacer estas cosas. Tengo que pagar la renta. Tengo que hacer... Porque de nuevo, estás mirándolo desde el cuerpo. Si lo miras desde la presencia de la que estoy hablando, todas esas cosas son totalmente insignificantes y curiosamente también se atienden como parte de las responsabilidades o de lo que te ha que tener lugar en el mundo de las apariencias. No es que de buenas a primeras te quedas en un colchón o en un sofá, te escuchan viendo televisión sin hacer nada. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que no importa cuál sea la experiencia que estés viviendo, cuando estás identificado o identificada con ese espacio de presencia, que no es una identificación, en realidad es tu estado natural. En otras palabras, sería más fácil decir, cuando se suelta toda identificación con pensamientos, sensaciones, experiencias y simplemente se descansa en presencia, se descansa en ser, tienes el campo panorámico completamente abierto y la vida simplemente es una caja de... No no una caja, sino digamos un mundo de sorpresas. Creía que tenía el deseo de ir en esta dirección y de buenas a primeras me encuentro yendo en esta. Y estoy bien con ello. Y la vida se desenvuelve de una forma tan espontánea. Pero lo más importante es que no importa lo que esté teniendo lugar en el juego de las apariencias, el estado de presencia que eres, que es permanente, eso se mantiene, no importa qué. Y eso es lo que quiero decir cuando digo que se puede vivir felizmente. La felicidad de la que estamos hablando y la paz de la que estamos hablando no depende de cosas ni depende de experiencias. Esto es tu estado natural eterno. Y esa es la invitación que aquí se hace. Y por eso, puedes estar en presencia, descansando, observando la vida ocurriendo. Y mientras más se desarrolla la confianza en presencia, es que ya no querrías tratar de ir en pos de nada. Y repito, cuando toma el sur del deseo orgánico de ir en pos de algo, no es porque yo creo que ahí voy a alcanzar o voy a encontrar algo. Simplemente es algo que sucede espontáneamente. Escribir los libros cuando surgió la inspiración me lo disfruté y fue un movimiento que tuvo lugar en pos en esa dirección, pero nunca se hizo con la intención de tratar de hacer algo especial de ello. Simplemente fue otro escenario más. Y así la vida se va desenvolviendo. Y según sigues descansando en presencia, observas la paz y la felicidad en la que descansas, que esa es la invitación aquí. Y repito, si la identificación sigue con el cuerpo, con las cosas del mundo, pues obviamente esto que acabo de decir es una amenaza a ello y por consiguiente seguramente no vas a querer escuchar esto porque lo que la mente quiere es, no, dame algo que hacer. No importa, sea lo que sea, yo necesito hacer algo. Porque lo que está diciendo es, yo necesito seguir creyendo en lo que me he creído, ¿verdad? En vez de soltarlo todo y abrirme a la presencia que soy, que siempre sigo y que siempre seré. Y si hablo a ti, por ejemplo, no hay que hay un tú y un yo, simplemente es el juego de apariencias, pero para efectos de lenguaje lo que eres, lo que siempre ha sido y lo que siempre serás. Y eso que es, siempre ha sido y siempre será, que es eterno, es lo que se le conoce como amor. Pues bueno, esta fue la inspiración que surgió a través de esta aparente imagen. Espero que te haya servido de apoyo. Y ahora me despido recordando que la paz se apodere de la mente para que el amor se extienda a través de todo. Gracias. 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 Gracias.